Hombre, ¿qué dices? Nada. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Me estás grabando otra vez? Sí, eres mi protagonista. ¡Guau! Hola chicos, muy buenos días. Es nuestro segundo día por aquí, por Barcelona. Y ya es por la tarde. Hemos comido. Y vamos a volar el dron con Sergio Navas. Hemos quedado con él en Badalona. Calle del Mar. Cinco de la tarde. Vamos para allá. Miquel ha ocupado en IRPF y todas esas cosas. Y nada, vamos a coger el metro que nos vamos a Badalona. Donuts. ¿Me puedes dar tres donuts, por favor? ¿Me puedes dar tres donuts, por favor? Sí. ¿Puedes partir uno por la mitad? ¿Uno? Tú no te lo corto por mitad. Claro. Y así hacemos la gracia entera. Muy bien. ¿Algo más? No, ya está. Nada más. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te ha parecido Sergio? Me ha parecido super guay. Estoy enrollado. Se le ve bien. Ha sido una tarde super entretenida. Yo creo que sí. Ha habido feeling. Ha estado bien. Sí. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos el billete? Sí. A ver un momento. ¿Qué le pasa esto? Sí. Sí. Y así las historias. Escucha pero así va mucho más estabilizado. Mira. Viste de plano. ¿No? Sí. Un placer. Un placer. Un placer. Bueno chicos. Hoy ha sido un día... Muy productivo. Muy productivo. Ya sabía cómo iba a ser firmada. Reconozco. Joder. Ya se me... Ya se me... Se me debe venir ya. Voy a tener que cambiar el discurso. Bueno. Pues nada. Que hoy ha sido un día estupendo. Lo hemos pasado genial. Hemos conocido a Sergio Navas. Que es un chico super agradable. Gracias Miquel por presentármelo. Y por hacer posible que este vídeo sea real. Así que... Pasados por el canal de Sergio Navas. Que se llama Isenacode. Sí. Voy a dejar la tarjeta por aquí. Con la cabeza de Miquel no. Por el otro lado. Por aquí. Es de mis canales favoritos de tecnología. Correcto. Así que... Muchas gracias Sergio. Por darme la oportunidad de analizar el producto en tu canal. Que... Da gusto contar con un profesional como tú. Que ya tienes carrera en esto. Y... Nada. Voy a despedirte al vlog de hoy. Espero que os haya gustado chicos. Ya sabéis. El vídeo del día anterior lo voy a dejar por aquí. Y el dedo de que os suscribáis por aquí. Si os ha gustado darle al like. Y darle mucho amor a Carter. Y darle mucho amor al vídeo ¿vale? Nos vemos pronto chicos. Paz y sean felices. Por... Plata... o plomo.